Tú que me ves, la cara y los pies, que lo tienes al revés. Al revés, tienes tú la suerte, porque hoy mismo te voy a acusar con la señora directora por lo que le hiciste a Andrea. Uy, qué miedo. Primero te mato, desgraciada. ¡Atrévete! ¡Vale! 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 ¡Saldita! ¡Vale! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Aquí que es! ¡Aquí que es! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Y ahí comenzó la bronca! ¡Esa! ¡Pero me la vas a pagar, que mal! ¡Te lo juro! ¡También me la vas a pagar porque te voy a acusar! ¡También te lo juro! ¡Esta fue la que comenzó!